Bueno, hoy no les traemos un video de noticia, les traemos una serie de consideraciones sobre lo que está pasando en nuestro país y pareciera ser que el dominó sigue cerrado. Tenemos un colasma duro que cada vez pareciera no ser detenido por nadie y no se detiene en su proceso de aislamiento del país y de seguir actuando bajo sus principios, bajo sus leyes y sus reglamentos y pareciera ser pues que no existe manera de detener el avance de una Venezuela que ninguno queremos y que todos queremos cambiar. El tema por lo menos hoy ha ocupado grandes titulares, la captura del asesino en serie, delatado por su esposa, el caso de portuguesa del feminicidio y por supuesto las declaraciones de Nicolás, el aislamiento de Venezuela cada vez más y también el tema de las elecciones que sigue tomando relevancia donde vemos unos partidos políticos que no obstante las situaciones están empeñados en participar en un proceso donde no hay ni habrá condiciones. La salida en Venezuela no es fácil, no es rápida. Pareciera que la comunidad internacional sigue actuando muy lentamente cuando los venezolanos de verdad, los que están dentro de Venezuela padeciendo una gran crisis, los que estamos fuera de Venezuela queriendo regresar, aunque yo tengo muy poco tiempo afuera y realmente la situación en Venezuela es insostenible. Ayer otra vez se fue la electricidad, los problemas cotidianos, la falta de credibilidad en un liderazgo, la falta de unidad en una oposición que no se encuentra, que sigue jugando a sus intereses. Pareciera llevarnos a un país que sigue sin encontrar salidas, donde la única que ve la gente es irse del país, irse a Colombia, irse a otros países a sufrir xenofobia, a sufrir situaciones porque no es fácil emigrar, pero los venezolanos no podemos perder la fe. Mañana comienza el mes de marzo y lamentablemente pues el único escenario que se ve el de unas elecciones regionales y municipales, no sabemos bajo qué condiciones, no vemos en lo inmediato alguna condición que cambie la participación o que por lo menos le dé algunas características de equilibrio, de ecuanimidad a un proceso electoral donde sabemos que va a pasar lo mismo y aún seguimos sin entender el juego de la comunidad internacional que sigue a mi juicio reaccionando muy recelosamente con respecto al tema Maduro. Maduro no tiene el apoyo internacional, sigue a lo interno del chavismo, intentar controlarlo, le han salido enfrentamientos internos, problemas internos, lamentablemente la carencia de una oposición coherente, cohesionada y trabajadora impide que Maduro pues se le crea algún problema o al chavismo que al final sabe que tiene que unirse para enfrentar una oposición, la de la MUD que no representa apenas llegar al 10 por ciento de lo que es el país y la de el resto que no encuentra una representación, un cauce, un guaidó cada vez más disminuido, pero lamentablemente yo creo que los venezolanos tenemos que ser más exigentes, tanto los venezolanos que estamos fuera como los que estamos dentro, tenemos que ser más exigentes con nuestros liderazgos para realmente presionar a esta dictadura, a este régimen que se apertura en Venezuela un proceso de legitimación, de poderes, de reconstrucción nacional que evidentemente tiene que ser sin el chavismo o por lo menos no del chavismo que está gobernando. Así que señores, hoy no les puedo hacer un video, no estoy en una situación donde pueda subir un video, donde pueda leer los titulares de la prensa, entonces sin embargo no quería despreciar esta oportunidad que nos da la gente de Net Noticias. Hoy domingo 28 de febrero, se va al mes de febrero y pareciera que mucha gente no se ha dado cuenta que ya estamos empezando el primer, terminando el primer trimestre del año. Gracias Arturo Enríquez por esta oportunidad y a todos ustedes gracias por habernos escuchado, por habernos visto y los invito para que mañana como siempre estaremos en Así Amanece Venezuela. Ustedes saben que los fines de semana estamos con Juicio de la Noticia Caiga Quien Caiga, mi Twitter, mi Periscot, mi Instagram, arroba Ángel Monagas y estamos en vía WhatsApp 0414 631 8141 y mañana estaremos nuevamente con Así Amanece Venezuela. Yo creo que la gente tiene que ser, tenemos que ser más exigentes, tenemos que ser más críticos, no hay de otra, tenemos que ser caiga quien caiga y tenemos que tratar de presionar no solamente a la dictadura, sino también a la oposición que haga, que sea realmente una oposición, que entienda que si en 22 años haciendo lo que han hecho no han logrado nada, pues es el momento de cambiar lo que han hecho, porque haciendo lo mismo no van a obtener resultados diferentes. Así que señores, que pasen un feliz día, las bendiciones del Padre Celestial para todos, que la fuerza los acompañe, saludos cósmicos donde quiera que se encuentren y nos vemos, nos escuchamos nuevamente mañana a través del canal Factores de Poder en YouTube y avilarradioonline.com, la radio web. Feliz día para todos.